Ayer la vi, tan solita por ahí, y me preguntaba, ¿por qué está así? ¡Esto dice! ¡La propuesta! Live Music Ayer la vi, tan solita por ahí, y me preguntaba, ¿Por qué está así? Está despechada, y me preguntaba, ¿por qué está así? Viviéndote ya, tomando su fin. Ella quiere beber, beber, ella quiere pasarla bien, no quiere pensar en él, solo quiere enloquecer, que la va a sentir mujer, y la lleven al placer, está despechada, y me preguntaba, ¿por qué está así? Está despechada, y me preguntaba, ¿por qué está así? Y la lleven al placer, está despechada, y me preguntaba, ¿por qué está así? Ella quiere beber, 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 ella quiere pasarla bien, no quiere pensar en él, solo quiere enloquecer, que la va a sentir mujer, y la lleven al placer, está despechada, y me preguntaba, ¡por qué está así! Y la lleven al placer, 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 ella quiere pensar en él, es una hija que es la mujer, y la lleven al placer, y la lleven al placer, y ella quiere pensar en él, Ella quiere beber, beber, beber Ella quiere pasarla bien Quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Quiera sentir mujer Y la lleven al placer Esa despecha, quiere tejer el arroz Ella quiere beber, beber, beber Ella quiere pasarla bien Quiere pensar en él, solo quiere enloquecer Quiera sentir mujer Y la lleven al placer Esa despecha, quiere tejer el arroz